El programa Cali Warma no se retirará de la institución educativa Manuel Encarnación Rojo, pese a que algunos padres de familia no quieren que sus hijos reciban el desayuno. Nosotros agotamos todos los medios, buscamos todas las alternativas de solución, porque la decisión no es del padre, ¿no? Así el padre no quiere el servicio alimentario, pero nosotros reclujemos más que todo la opinión del niño, cruzamos información con el sector salud, quien nos dará a ciencia cierta los datos sobre desnutrición o anemia, o los índices nutricionales en el distrito. Según el jefe zonal del programa Cali Warma, los argumentos de los padres de familia no son válidos, ya que la alimentación brindada es nutritiva. Cierto, hay padres de familia que tienen ideas diferentes, el cual nosotros no avalamos, pero los sensibilizamos a que estos alimentos que brinda el programa Cali Warma está validado por un equipo de nutricionistas, no es ningún capricho de Cali Warma ni del Bien Brocae, entonces lo que brindamos es un servicio de calidad en alimentación. Al contrario, yo invito a los profesores, a los padres de familia que se sumen, que viertan sus opiniones de tal manera que se mejore el servicio alimentario, pero en el marco de los lineamientos del programa. Eso de botar la alimentación o decir que mi niño consume el mejor desayuno en mi casa, puede darse en algunos casos, pero no nos podemos engañar porque no es cierto al 100%. Un desayuno no solamente es un agua con colorante o un pan con mantequilla, entre comillas, porque es margarina. Entonces nosotros velamos por una alimentación de calidad y una vez más invito a los padres de familia que se sumen al servicio alimentario. Los niños son los más vulnerables, están en una etapa de formación en la cual tenemos que nosotros como padres de familia aportar, dar ideas, evolucionar, no involucionar. El desayuno escolar beneficia a más de 400 niños en el centro educativo, por lo que solicitó a los padres trabajar junto a ellos. En la institución donde nos encontramos actualmente, nosotros atendemos alrededor de 438 alumnos. Está garantizado hasta el último día de clases. Nosotros como programa hablamos del modelo de cogestión y corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? En la cogestión están involucrados desde nosotros, el programa, el sector educación, el sector salud y también los padres de familia en especial y también el sector privado. Tenemos bonitas experiencias en otras provincias. Y también la corresponsabilidad. Todos nosotros ciudadanos somos responsables de la buena nutrición de los niños. En ese sentido, nosotros buscamos que para el servicio alimentario se integre el padre de familia, el docente y también los otros sectores, como lo menciona el sector de salud. En estos días se está celebrando el Día de la Alimentación Mundial, también el Día de Lavada de Manos y están participando activamente todas las instituciones. Entonces, cabe destacar, yo quisiera invitar también a que todos los padres de familia se sumen a esta gestión del servicio alimentario, sin distinción, porque los vulnerables son los niños. Asimismo, el representante de Cali Warma dio a conocer cuáles son los beneficios del programa y cuáles son las modalidades de trabajo. Nosotros, como programa de alimentación escolar, brindamos el servicio alimentario en dos modalidades, que es raciones, que será sobre todo en la zona urbana, y la modalidad productos en distritos más alejados de la franja costera. En este caso, en el distrito de Nepeña, nosotros brindamos el servicio bajo la modalidad productos. Pues entregamos una canasta de productos no perecibles, que son validados por el Centro Nacional de Alimentación y Intrusión. Y una vez entregados aquí a las instituciones educativas, a través de un comité de alimentación escolar, desde la recepción son administrados hasta la entrega final, que es al educando, de los niveles inicial y primaria. Por su parte, el presidente de la PAFA de la Institución Educativa, Manuel Encarnación Rojo, invocó a sus pares a apoyar para continuar con el programa. Yo quisiera dirigirme a aquellos padres que no toman el desayuno de sus niños. Yo le digo que aquí, en esta reunión, en esta charla, no vemos el desayuno como algo que mi hijo toma o no toma, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista nutricional, en donde el desayuno está elaborado en base a un cuadro nutricional elaborado por expertos. Entonces, en base a esos cuadros nutricionales, la cocinera elabora el desayuno, y se le da una cierta porción a cada alumno. Por eso que yo quisiera hacer un llamado a los padres de que aporten los 20 céntimos, que a la semana es un sol, ¿no? Con ese sol se está pagando el pago mensual a la cocinera, se está comprando los 5 valores o los 6 valores mensuales de gas, y lo que queda, que es poco, se está comprando las cosas de todos los días que se utilizan, ¿no? La sal, la zanahoria, el clavo de olor, la canela, cosas como esas. Además, el padre de familia indicó que en el centro educativo sí se ha identificado a niños que necesitan del desayuno. Yo quisiera hacer un llamado, ¿no? Un llamado de conciencia a todos los padres. Yo veo aquí en esa institución que hay muchos niños que realmente sí necesitan el desayuno. Vemos que los niños vienen de diferentes anexos a esa institución educativa, y ellos son los que más toman el desayuno. Niños que vienen de la parte alta de San Francisco, San Cristóbal, son los niños que realmente consumen el alimento. Y también hay otros padres que, lamentablemente, no toman el desayuno, pero sí aportan. Pero hay otros padres también que no quieren que sus hijos tomen el desayuno y por consecuencia no quieren pagar los 20 céntimos. Esta situación se trató en la reunión de los padres de familia con representantes de Cali Warma que llegaron hasta el centro poblado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!